Un importante proveedor de Telefónica en la historia que pretende en esta nueva singladura, en esta nueva etapa, como es Estándar Eléctrica, recuperar confianza de Telefónica en la empresa y hemos podido comprobar en unas magníficas instalaciones un potencial enorme por desarrollar que todavía tiene esta empresa que hoy hemos visitado, Estándar Eléctrica, y que confiamos además en un importante futuro.